Parece raro, pero no sé nada. Para mí la cultura es una forma de expresarse haciendo lo que te gusta. La cultura es que es un tipo de las costumbres. El baile lo hago hace siete años. Yo aprendí con mi hermana Sofía. Yo si no pudiera bailar, no existo. Me gusta escribir un montón. Es muy divertido, a mí siempre me gustó pintar. Ahí va Federico Ferreira, en busca de la segunda vara. ¡Vamos, pachalo! La música a mí me hace sentir como que estoy en armonía. Cuando canto siento que se me va como todo lo malo adentro y siento mucha felicidad. ¡Qué mala pata! Charlando Bajito, sábado a las 13.